¡Hey amigos! Me han dicho que acá hay un hobby. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa a ese carro? Ok, ahora sí. ¡Hey amigos! Me han dicho que en este hobby solo se puede concursar si es que tienes un carro. ¡Uy! Toma 3. ¡Hey amigos! Me han dicho que este hobby solo se puede pasar si es que tienes un auto, un carro. Pero el juego te da uno, así que no te preocupes. Por ejemplo, aquí. Generar... este de aquí. ¡Oh! ¡Miren los obstáculos! Me voy con el vaquero. ¿Por qué está sentado en el aire? ¡Uy! ¿Qué le pasa? Su cabeza traspasa. ¡Vamos! Creo que me va a ir bien. ¡No es tan difícil que digamos! ¡No! Ok, me confié, me confié. Fue muy rápido. ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Lo va a hacer! ¡Se va en el nivel difícil! ¡Qué bueno! Comienzo de nuevo. Ven, ven, sube vaquero. Esta vez voy a manejar bien. Nivel fácil, nivel fácil. Vamos a ir lentos porque no quiero caerme. Nivel fácil. Para que vean que... ¡Ya! Si uno va con calma puede lograr maravillas. ¡Miren! ¡Veo la meta! ¿O no? No, no es la meta. Pero ya nos falta poco. ¡Ay! Cuidado, cuidado, cuidado. Ok, escaleras. Ah, sí, puedo subir las escaleras. ¡Ya! ¡Listo! Eso debe ser la meta. Esa es la meta, ¿cierto? ¡Vamos! ¡A la meta! ¿Es en serio? No me digas que me atuare. Espérate, espérate. ¿Puedo salir del carro? ¡No me deja salir del carro! O sea, tengo que ir con el carro sí o sí. Yo creo que ya venimos. No, en serio. Estaba muy cerca. No se vale. Ah, ahora sí. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Muy rápido! ¡Qué miedo! No me acordé que tenía que bajar la velocidad. Vamos por aquí mejor. Y un salto inofensivo. Ahora vamos por aquí. ¿Qué? ¡No! ¡Resbala! ¡Uh! Este está más bonito. Vamos, vamos. ¡Quítate! ¿Cómo es posible que no haya pasado ni siquiera el nivel 1? Es más fácil. ¿Cómo le está ayudando a los demás? Miren, mira ese naranjita. Ese naranja... ¡Ni siquiera saltó en la rampa! Tú puedes, carrito negro. Vamos, tú puedes. Tú puedes. Naranja de nuevo. Ya, esta vez lo hice bien. ¿Saben qué? Suficiente por hoy. Voy a terminar el nivel 1 para luego llegar al nivel 2. ¡Listo! Este salto lo voy a hacer... Lo voy a hacer bien. ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Uy! ¡Se levantaba solo! Bien, chicos. Lo hice bien, ¿eh? Al primer intento. Pero lo más gracioso de esto es que cuando quieres regresar al lobby, dice volver a España. ¿Qué es esto, pues? Este es el nivel 2. Se ve complicado, ¿eh? Venga, venga. Ustedes primero. Yo voy a ver cómo lo hacen. A ver, el auto blanco. Bien. Si él pudo, yo también puedo. ¡Ay! Ya. Deténgase, deténgase. Acá hay que ir con cuidado. Tienes que ir lento. ¡Tienes que ir lento! ¡Te dije que es lento! Acá hay que ir lentos. Uy, pero no entienden lo que es lento. Primero, tú primero. Vamos. Yo confío en ti. Confío en ti. Anda con cuidado. Gira bien. No, no. Yo creo que algo malo va a ocurrir. Reto, sede. Acomódate bien. El tipo está más feliz. ¡No! Desatórate, desatórate. Tú puedes, no te rindas. Sí, lo hizo. Bien, me toca a mí. Bip, bip. Avanza. Oye, avanza. Me voy. Me arriesgo. ¡No! Oh, sí, llegué. Te espero, te espero. Tú puedes. Tú puedes. No pudo. Terminamos en nivel 2. ¿Saben qué significa? Así es. Volver a España. Oye, quiero traducir esta cosa, pues. Vamos al nivel Hard. Ya hemos pasado del Easy. Ya hemos pasado del Medium. Ahora el Hard. ¡Salta! Nada mal, ¿eh? Vayan con cuidado porque no terminan así. Esto está complicadito. Hay que ir con mucho cuidado. No, espérate, espérate, espérate. Fíjate en... ¡Espérate, espérate! Estoy yendo primero yo. Ten paciencia. ¡Oye, verde! No te desesperes. ¡No, no! Espérame, ya. Ahora sí. Se ve más feliz. Vamos, vamos. Tú primera. Las damos primero. Anda tú, sonso. Bueno. Los hachas primero. Eso, eso. Aquí tienes que tener mucho cuidado, ¿eh? Ten cuidado, ten cuidado. Ahora me toca. Ya. Lo pasé sin problemas, ¿eh? Significa que este de aquí también va a estar fácil. Tú puedes. No te rindas. ¡No! ¡No! Se murió. ¡Au! Ah, ya. Por el lado derecho. Y... ¡No! Casi me caigo. A su madre. ¿Qué es eso? O sea, tengo que saltar. Y si tengo suerte, voy a caer en ese hueco. Oye, no, no, no. Por favor, ayúdame. Quiero caer bien. Quiero caer bien. ¡No! Voy a ir en modo veloz. Voy a ir rápido. ¿What? Lentos, pero seguros. Ya, llega. ¡Oh! ¡Por fin! Nunca había llegado hasta aquí. Vamos, vamos. Despacito, despacito, despacito. Despacio, despacio, despacio. Es hielo, acuérdate. Ay, no, no puede ser. Listo, llegué. ¡Ay, no se vale!